Seguro que todos conocéis al menos dos movimientos de la Tierra. Los más curiosos a lo mejor conocen cinco. Pero realmente tiene diez movimientos respecto al Sol. Primero están las variaciones no orbitales, es decir, no alteran ninguno de sus elementos orbitales. Primero es la traslación. Es uno de los movimientos más conocidos. El movimiento de traslación consiste en el movimiento que efectúa el planeta alrededor del Sol. Una vuelta entera a este tiene una duración de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,7632 segundos. Es lo que se conoce como año Siderio. En este tiempo, la Tierra recorre una distancia de 930 millones de kilómetros, que es el perímetro de la elipse de la órbita. Al ser una elipse, habrá un punto en el que Ábal esté más cerca del Sol, Perihelio, y otro más lejano, el Afelio. Esto se produce en el 3 de enero y el 4 de julio, respectivamente. Debido a la inclinación de la Tierra, el es el causante de las estaciones. La rotación es el movimiento que efectúa la Tierra al girar sobre su propio eje. Una revolución completa, es decir, un día, dura exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. La rotación es la responsable de que tengamos el privilegio de tener día y noche, ya que otros planetas no tienen esa suerte. Además, la fuerza centrífuga causada por el movimiento de rotación hace que la Tierra esté achatada de los polos y abultada del ecuador. El movimiento de rotación también causa el llamado efecto Coriolis explicado ya en un vídeo anterior. Precesión axial o equinoxial. Tal y como hemos visto hace unos segundos, el movimiento de rotación provoca un abultamiento en la zona del ecuador. Debido a la traslación, el abultamiento se puede situar tanto por encima como por debajo de la eclíptica, según el punto de la órbita en que se encuentre. En los equinoxios, que es cuando la eclíptica coincide con el ecuador, no sucede nada. Pero fuera de los equinoxios, nos encontramos una mayor proporción de abultamiento y por lo tanto de masa por encima o por debajo. Esto alcanza su máximo en los solsticios, que es cuando la eclíptica se sitúa sobre los trópicos. El hecho de haber más masa por encima o por debajo de la eclíptica es el causante de la precesión equinoxial, que consiste en la variación de la orientación del eje de rotación de la Tierra y no del ángulo, como se podrá malinterpretar. Esto cambia el inicio de las estaciones. También es el causante de que la estrella polar vaya variando a lo largo de los siglos. También, debido a esto, cambia el punto de aires visto desde la Tierra, haciendo que cada 12.000 años aproximadamente, por ejemplo, en el hemisferio norte, el invierno coincida con el afelio. Esto se cree que puede influir en la última glaciación hace 10.000 años. Este ciclo se completa cada 25.776 años. Notación. La notación es el movimiento causado por la Luna, el Sol y en mucha menor medida los planetas. Es el causante de la variación del ángulo de inclinación respecto al plano de la eclíptica, de unos 9 segundos de arco, suficiente para desplazar hasta 700 metros los trópicos. El ciclo se completa cada 18,6 años. Este movimiento se superpone al de precesión de los equinoccios para formar un movimiento más complejo. El bamboleo de Chandler es muy parecido al anterior. La diferencia que tiene es que es mucho menor. La circunferencia que llega a dibujar oscila entre los 3 y 15 metros de diámetro y se completa cada 433 días. Se dice que este movimiento debe ir remitiendo lentamente. Aunque se desconoce su procedencia, hay diversas teorías, pero de momento no se ha verificado ninguna. Variación de la inclinación axial u oblicuidad de la eclíptica. Este es otro tipo de movimiento que tiene cierta semejanza con el de notación, pero este es mucho mayor. Tiene una amplitud de 2,4 grados. Es también el causante de las variaciones de los trópicos y los círculos polares y se completa cada 41.000 años. Este movimiento consigue hacer variaciones en el ángulo desde 22,1 hasta 24,5. Actualmente se encuentra en 23,5. Se ha observado que coincide con periodes de glaciaciones. Traslación alrededor del centro de masas del sistema Tierra-Luna. A todo esto, la Tierra realmente no gira alrededor del Sol, sino que gira alrededor del centro de masas del sistema solar. Pues si cogemos el sistema Tierra-Luna, pasa lo mismo. Hay también un centro de masas alrededor del cual giran la Tierra y la Luna. Lo que pasa es que al haber tanta diferencia de masa entre la Tierra y la Luna, este punto se encuentra dentro de la Tierra, más exactamente a unos 4.668 kilómetros del centro. Por último, llegan las variaciones orbitales, en las que se ven comprometidos algunos de sus elementos orbitales. El primero es la precesión apsidal, precesión asimétrica o más famosamente conocido como precesión del perihelio. Este movimiento es famoso por ser el que confirmó la teoría de la relatividad de Einstein al calcular la precesión apsidal de Mercurio con esta formulita, que da el resultado en radianes por vuelta. Es un movimiento de radiación de la propia órbita sobre uno de los focos. Es el causante de la aberración del argumento del perihelio, de ahí su nombre. En este movimiento, la órbita de la Tierra rota sobre el plano de la eclíptica. Este movimiento es causado por la interacción gravitatoria de Júpiter y Saturno e influye, junto a la precesión equinoxial, la longitud y el inicio de las estaciones. Se completa en un ciclo de 112.000 años. Precesión de la eclíptica o variación de la inclinación orbital. Es el causante de la aberración de la inclinación orbital, es decir, del plano de la eclíptica respecto al plano invariable del sistema solar. Actualmente, este ángulo es de 1,57. Se calcula que se cumple un ciclo cada 100.000 años respecto al plano invariable del sistema solar. Por último, tenemos la variación de la excentricidad orbital. Tal y como dice su nombre sin ningún tipo de confusión, en este movimiento se ve comprometida la excentricidad. Esta varía en ciclos de aproximadamente 413.000 años, aunque está compuesto por otros dos ciclos más pequeños de 95.000 y 136.000. Está causado por el embuje gravitacional de Júpiter y Saturno. Su estentricidad varía entre 0,0055 y 0,058. Actualmente es de 0,067, habiendo 5,1 millones de kilómetros de diferencia entre su abuelo y su perihelio.